Déjeme saludar en estos momentos a la senadora federal de Morena por el estado de Guanajuato, amiga de este espacio libre como el viento, Antares Vázquez a la torre. Querida Antares, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Mucho gusto, muchos saludos a todos, a todas los que nos ven esta mañana. Nos ha ocupado este caso desde anoche, la denuncia de la guerra sucia desde las oficinas de Cuauhtémoc contra la jefa de gobierno. Yo lo he dicho aquí. Más allá de que uno en algún momento vaya a terminar apoyando a Dan Augusto, a Marcelo, a Noroña, a cualquiera de las corcholatas, esto tiene que ser denunciado por todos. Este es un claro ejemplo de por qué se necesita unidad rumbo al 2024. Dame tu opinión, senadora, de este cochinero que está saliendo, porque es verdaderamente un cochinero. Ahora personajes de los medios de comunicación han salido a defender abiertamente a Sandra Cuevas. Pues mira, Vicente, ya hace como un par de semanas que empezamos a saber que se estaban repartiendo ese tipo de volantes de propaganda en la Ciudad de México. Y bueno, pues a ver quién lo está haciendo. Y es extraordinariamente burdo lo que ha hecho esta señora Sandra Cuevas, que se ha caracterizado además por una actuación burda, facciosa, en acciones supuestamente de gobierno sumamente polémicas y graves. Desde las pelotas con 500 pesos, todo el show que ha montado junto con Lea Limón y otras aquí en la Ciudad de México, a propósito de los supuestos accidentes en el metro. Y ahora resulta esto, ¿no? Entonces va el contralor ante una denuncia a presentarse, haciendo su función, ¿eh? Esta es la función del contralor, a presentarse en la alcaldía Cuauhtémoc, en el edificio, en la oficina de la Dirección de Desarrollo Social, y encuentran esta cantidad de propaganda contra Claudia Sheinbaum, en un ataque deliberado, no solo de odio, sino de violencia política en razón de género contra la jefa de gobierno. Y luego todavía sigue la señora haciendo declaraciones ante los medios de que le va a poner en la no sé qué a Claudia Sheinbaum, incitando al odio al personal que está ahí alrededor de ella, ante las cámaras de medios de comunicación. Llama a granaderos cuando ya no hay granaderos, no van armados los policías de la Ciudad de México. Y es clara la necesidad porque ve cómo agredió también al contralor en el momento de la salida del edificio, ¿no? Entonces, esta señora es una muestra de la derecha en este país. Es muy claro que en la Ciudad de México hay una campaña orquestada en contra de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, porque va puntera en las encuestas, entonces eso les molesta mucho. Te recuerdo, Vicente, que desde el día aquel del cuchillo cebollero del padre del alcalde de acá, de Benito Juárez, decían ellas que van a ganar la Ciudad de México, pues solo así, con acciones de ese tipo de violencia. Es muy importante, Vicente, que la gente sepa que la derecha evidentemente no tiene un proyecto, no hay un proyecto, solo tiene odio, y es muy característico de ello este tipo de campañas negras, porque solo así pueden hacer. Es decir, como no tienen un proyecto que posicionar, no tienen nada bueno que ofrecer, entonces se dedican a atacar a quien sí tiene proyecto y quien está trabajando en favor de los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, es una característica así sine qua non de la derecha. Esto no viene de cosas de la izquierda. Recordemos siempre que las violencias siempre vienen de esos gobiernos de derecha. Han dicho ahora a propósito del tema del INE, del INE no se toca, decían ahora con la militarización y todo que López Obrador pretendía dar un golpe de Estado. O sea, ya llegan al extremo del ridículo, Vicente, cuando dicen eso. Los golpes de Estado son contra el presidente. ¿Cómo el presidente va a estar planeando un golpe de Estado? Entonces, es toda una campaña de bajezas, pero además de poner en riesgo a la población, como lo que hemos estado viendo con el metro, que es muy claro ya la intentona y de dónde viene el asunto. Entonces, hay que estar atentos, atentas y sobre todo haciendo conciencia con la ciudadanía para que nos ayuden todas y todos a evidenciar esto. ¿A dónde debe llegar esta situación? Yo decía que en un descuido y hasta la cárcel. Yo no sé, no tengo claridad porque no soy autoridad, pero, senadora, esto es grave. Y creo que en su desesperación y desde el hígado, ayer hace, acepta, asume, Sandra Alvás. Y, por cierto, nada más para que quede claro lo que digo de la defensa y de las coberturas de los medios de comunicación, hay una imagen aquí que nos deja claro que algo no está muy bien que digamos. Échalo, David, esto de los cuatro, a ese, a ver si lo puedes hacer un poco. Ah, miren, Televisa frente a Sandra Cuevas tiene uno, dos, tres, cuatro diferentes micrófonos de Televisa, ¿eh? Ya quisiera ver tantos micrófonos allá a las afueras de la corte en el juicio contra Genaro García Luna. Ya nada más, uno, dos, tres, cuatro, la misma empresa para que Sandra Cuevas diga lo que tenga que decir. Eso sí, como lo decía, eh, eh, senadora, Sandra Cuevas admite. Y en algún momento, ya la acusación que haces, ¿nos quisieron lembrar este material entre lo ridículo y lo insultante, senadora? Es que, fíjate, además, para ver la narrativa, primero dice, esos volantes no existen, esos solo los tiene el contralor, pero si existieran no estamos diciendo ninguna mentira, entonces empieza a admitir que sí los tienen y que sí, porque además los conoce perfectamente cuando está describiendo, conoce perfectamente el contenido de los volantes, porque además lo repite enseguida. Entonces, ahora sí que niegan, mienten como respiran, de veras, Vicente, y la gente lo sabe. Esta señora efectivamente debería terminar en la cárcel. Lo que tú dices, esto es un delito, es un delito no solo electoral, sino es un delito de incitación al odio, que es muy grave, y es lo característico de esta gente, ¿no? Oye. Siempre pueden garantizar, cuando alguien está atacando a alguien más, a un adversario político, de esta manera, con insultos de este tipo, es claramente de derecha. Oye, la señora que llama a romperle la madre, algo así dijo, ¿no? Por ahí va la cosa. Es la que me acusa a mí de violencia política de género, con la ayuda de las autoridades electorales de la Ciudad de México, por preguntar cuántas pelotas con billetes de 500 pesos le había costado la visita y la asesoría de Carlos Salarraqui. Es que es una... Es el panismo representado, en este caso, de Sandra Cuevas. ¿Y qué me dices? Nada más para avanzar en el diálogo, senadora. Felipe Calderón, el gran presidente panista de México, no se ha expresado, no ha dicho ni pío por el caso de Genaro García. Pero esto... Dice, si la propaganda centrada en criticar y hablar mal de los adversarios políticos, desde las oficinas públicas, utilizando medios de comunicación, fuera un crimen, dice que no sabe si lo sea, ¿quién habrá cometido el mayor número de esos delitos? Y yo le contestaba que no se distrajera, que lo que sí es un crimen es pactar con el crimen organizado, lo que sí es un civil sobornos del narcotráfico, que no se haga tonto. Bueno, dije otras cosas más fuertes, pero ya ve cómo soy yo de mal hablado. Y salen los mismos a defender a Sandra Cuevas. El del papá este del cuchillo cebollero también salió a defender a Sandra Cuevas. ¡Li Telles! Que se quiere hacer la graciosita con un tuit. Híjole, yo no sé cómo tienes estómago para tanto, senadora. No, es que, mira, esta es la derecha reaccionaria. Lo que estamos viendo es la reacción. Dices precisamente, mencionabas hace ratito, el caso de López Dóriga hablando en contra del presidente. Nada más que el presidente siempre presenta evidencias, siempre da argumentos. Y una cosa es poner en evidencia lo que todo mundo ya sabemos, poco a poco, cada vez más gente. Y otra cosa es los intentos groseros, insultantes de esta gente, que lo que hacen es la reacción. O sea, tú ves, como si la alcaldía de Cuauhtémoc estuviera muy bien, ¿no? Dime nada más el gobierno que tiene la alcaldía de Cuauhtémoc. Yo quiero pensar que la gente ya se dio cuenta de cómo es posible que hayan votado por esta mujer, ¿no? Porque hay que ver las acciones de gobierno. Entonces, como si a ellas les fuera muy bien, es interesante ver a estas que ahora son muy mediáticas, porque esas sí las cubre todo mundo de los medios tradicionales, ¿no? La Lía Limón, que estaba el día de la marcha de la ignorancia de Yo defiendo al INE, esperando para repartir ahí las camisetas a sus acarreados. Y todas estas cosas que dices, son impresentables. Esa es la verdad, son impresentables. Y salen con esto. Y entonces, ahora resulta que la ofendida ante el grave hallazgo de anoche es la señora Sandra Cuevas. Por favor. Esto lo voy a mencionar porque es tu paisano. Señores, apaguen las luces, apaguen las cámaras, despidan a Antares. Lo que se viene está cabrón. Vicente Fox es el que ahora convoca a marchar en el Zócalo y en defensa del INE. Y a la Alameda, incluso, dice por una concha con nata. Y lo publican en el Universal. Soy libre, no acarreado. Por mis pistolas estaré en el Zócalo. Expresó el expresidente de México al calificar como macabro el plan B de la reforma electoral. Más aún, allá vamos en Sin Censura Nocturno. Qué irresponsable Lorenzo Córdoba, que además pareciera que ya descaradamente está junto al Vapor México buscando la inconstitucionalidad del plan B de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador diciendo que si se implementa el plan B, se pone en riesgo de que las elecciones del 2024 sean anuladas. Yo creo que ya estamos hablando de palabras mayores, senadora. Mira, Vicente, esta gente no tiene límite. Esto es más claro cada vez. O sea, como estos, ¿por qué la reforma del INE precisamente por eso? ¿Cómo estos personajes, Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, han actuado como parte de la oposición desde el inicio? Porque para eso los pusieron. Por eso queríamos hacer la reforma constitucional que ellos no permitieron. Pero quiero llamar la atención sobre efectivamente esta reforma es la que más les ha dolido. Esta y se pusieron hasta marchar, acarrear. Además, digo, qué bueno que marchen y ojalá le informen a la gente que marcha con ellos de que sí se trata el plan B, porque lo siguen trayendo ahí con bola de mentiras. Afortunadamente ya se van, ya se van estos dos. Afortunadamente ya para el 24 no estarán ellos en el INE. Pero también, Vicente, es una prueba de fuego para el Poder Judicial, para la Corte. Porque nosotros sabíamos que el plan B lo iban a litigar en la Corte. Pero fíjate nada más como el pueblo, el pueblo, bueno, sí está informado de qué se trata el plan B. En cambio, los aspirantes de Fifi no, como fue muy evidente cuando estuvieron varios comunicadores entrevistándolos el día de la marcha de la ignorancia. Y en cambio, el pueblo que marchó el 27 de noviembre, ese pueblo sí sabe que era mucho más, sí sabe de qué se trata. Y el día que fue Marco Cortés a hacer su show con varios panistas ahí en la puerta de la corte que estaban dando su rueda de prensa, que es el máximo baño de pueblo que han tenido, porque esos normalmente en privado y así protegidos, pues el pueblo los saludó. No sé si viste. La gente, ¿qué va pasando? No, a ver, senadora, no los saludó, nomás le chiflaron algo así como... Creo, así escuché. No, nomás les chiflaron, les dijeron, les gritaron de viva voz, porque la gente que va pasando por la calle, porque ni modo que supiéramos cuándo iban a dar su rueda de prensa, y va la gente pasando por allí y les dice la verdad, lo que se merecen. Entonces se queda pasmado Marco Cortés y se tuvo que ir rápido y subirse a su vehículo. Entonces es muy interesante esto y la corte está a prueba, está a prueba porque fíjate que este plan B fue muy cuidado en cuanto a su constitucionalidad cuando se estuvo haciendo. Entonces vamos a ver, vamos a ver qué dice la corte, si está a favor, o sea, si esta corte es verdaderamente independiente o si tienen que responderle a intereses ocultos o si realmente responde al interés del pueblo. Están muy enojados porque ellos efectivamente crearon un gobierno paralelo a través de los organismos autónomos, entre ellos el INE, y que se fue pervirtiendo hasta llegar al extremo con estos dos personajes que tienen en pantalla ahorita, que son impresentables. O sea, son claramente protagonistas de la oposición a este gobierno, ¿no? Entonces, pues están a prueba, vamos a ver cómo resulta. ¿Y qué dices de tu paisano si te merece una opinión? Que por sus pistolas, por una concha con nata, dice que va a machar Vicente Fox. Yo no sé si aguante, como aguantó el presidente del Ángel hasta el Zócalo y luego un discurso de casi dos horas, que nadie se me raje, dice Fox. A la Alameda por una concha con nata, al Zócalo por el INE. Soy libre. Ah, es que, por cierto, hay que decirlo, son varios tweets los que publica y que son retomados por el periódico El Universal, de donde dice Carlos Alarraqui lo corrieron porque López Obrador censura como si en el periódico El Universal fueran... Sí, señor presidente, lo que usted diga. Dice Vicente Fox, soy libre, no acarreado. Por mis pistolas estaré en el Zócalo. Yo voy al Zócalo, tú vas al Zócale. Él va al Zócalo, ella va al Zócalo, nosotros vamos al Zócalo. Vosotros vais al Zócalo, ellos y ellas al Zócalo. Híjole, yo pensé que nada más Lili Tellez necesitaba terapia profesional, senadora. Para eso también han quedado reducidos en la oposición. Sí, es peligroso y serio lo de la campaña sucia en la Ciudad de México. Sí, es peligroso y serio hablar de sabotaje. Pero estos dan risa, senadora. Este señor pues ya da risa hace muchos años, Vicente. Es un pobre hombre que quedó reducido por sí mismo a un pequeño opinador en Twitter que no sabe ni escribir como lo acabas de ver. Bueno, y además tiene que conjugar en español de España. No vaya a ser que conjugue en mexicano porque eso es muy naco, ¿no? Entonces para ellos el español de España es el que rifa. Se les da mucho eso del clasismo. Ya ven que en 10 países, ustedes morenos, ¿qué saben si yo tengo dos maestrías en 10 países? Mira, déjame decirte, Vicente, y te lo dice alguien que tiene doctorado, ¿verdad? Pero por ahí hemos aprendido que el doctorado no te quita lo tarado. Eso lo hemos visto porque los grados académicos no fortalecen tu conciencia social, no fortalecen tu espíritu de lucha, de ayuda, tu conciencia social. Eso no tiene nada que ver con los grados académicos. En México ha sido eso, o sea, los grados académicos los tienen los de arriba, los de abajo cómo aspiran a, pero después, o sea, ellos les bloquean a los de abajo que puedan obtener un grado académico, pero después los critican. Eso se llama violencia estructural. Y esta señora hace lujo no solo de eso, sino de clasismo, de racismo, cuando además está hablando del presidente más querido en la historia reciente de México, ¿no? Entonces, pero además esta señora es una farsante, porque ella sí anduvo, no anduvo ahí queriendo quedar bien con López Obrador. Lo recuerdo allá para el 21. Allá andaba ella muy puesta, pero ante perfil. No, no, senadora, no, senadora. No andaba quedando bien con López Obrador, andaba quedando bien con su padrino, Ricardo Monreal, que esperemos también se pronuncie por esto que ocurre en la alcaldía Cuauhtémoc. Perdón, lo dije yo, no lo dijo usted, para que no se vaya a meter en camisa de once varas. No me meto en camisa de once varas, porque yo como el señor ese de Guanajuato soy libre. Pero es muy importante, es la hipocresía, es la hipocresía y la conveniencia y así. Sí, sépalo, cuando la gente juzga a la hora de votar por alguien, tiene que saber quién es un farsante, quién está mintiendo, quién está engañando al pueblo y quién no. Entonces, pues conózcanlos, están cada vez poniéndose más de cuerpo entero, mostrando qué es la derecha. Porque mira, Vicente, lo que yo he sostenido siempre, como el programa de la derecha es inconfesable, inconfesable, normalmente salen a campaña con propuestas de izquierda. Y entonces la gente se las compra porque son buenos, van a misas, se persinan y siempre hablan de esas cosas. Sin embargo, en este sexenio, el presidente López Obrador y los gobiernos de Morena han tenido, están tan furibundos y tan desesperados, que se han puesto en evidencia y están ahora sí que de cuerpo entero mostrando qué es la derecha cuando se les cae la máscara y sale el monstruo que cada uno de ellos tiene dentro. Mi querida Antares Vázquez a la torre, tú sabes que te respeto. Y precisamente porque mucho se tendrá que seguir informando y opinando en redes sociales, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura a las más de 17 mil personas conectadas en vivo y en directo? Por eso nos odian también en la derecha, porque la gente se informa aquí. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente precisamente a que te siga en redes sociales y esté al pendiente? Claro, muchísimas gracias, Vicente. Y sí te ve muchísima gente. Y de hecho, quiero abusar un poco porque tengo planeado, me han pedido muchos compañeros migrantes que te siguen a ti muchísimo, que los visite allá en Estados Unidos. Y quiero hacer una gira, pero necesito que me contacten, sobre todo las y los guanajuatenses que están en Estados Unidos. Búsquenme en mis redes sociales y contáctenme porque quiero ir a visitarlos. En Twitter estoy como arroba Antares Vázala, en Facebook, Antares Vázquez a la torre, igual que en Instagram y Antares Vázala también en TikTok. Entonces, es muy importante para mí poderlos ver porque efectivamente voy a los pueblos y todos, en Guanajuato todo mundo tiene un familiar que está en Estados Unidos y que son, como les he dicho a ellos, nuestros héroes anónimos porque son los que han sustentado a las familias en plena crisis de la pandemia y otras. Entonces, igual, búsquenme, por favor. Claro que sí. Y a mis amigos luchadores sociales migrantes, pues que aprovechen esta recta para que se incluyan sus lugares en esta gira que quiere hacer la senadora. Y estaremos al pendiente precisamente de esta gira. Y por lo pronto te mando un abrazo, Antares. Estamos al pendiente. Muchas gracias. ¡Pendiente, Vicente! ¡Ánimo! Échele usted allá con García Luna. Échele. Muchas gracias a la senadora federal de Morena por el estado de Guanajuato, Antares Vázquez, a la torre.